de las últimas horas se le ha dado captura a tres personas en la ciudad de La Paz dedicados a la venta y distribución de drogas. Sí, las diligencias investigativas y sobre todo este insumo que está aportando la población de la denuncia anónima, está dando estos insumos y estos aportes que va orientado pues al fuerte fortalecimiento institucional y seguir generando estas acciones operativas ha dejado la captura de tres ciudadanos quienes haciéndose valer de sus motocicletas estaban distribuyendo droga en diferentes sectores de la ciudad de Comayagua a un estilo de como delivery. Estos ciudadanos fueron identificados como Amaro de 21 años de edad. Quien es ordinario de Santa Cruz de Yohoa fue encontrado en posición de envoltorio de crack, hierba seca, supuesta marihuana, un teléfono celular, un vehículo tipo motocicleta. Eric de 28 años también encontrará en posición de puntas de polvo blanco, supuesta cocaína, piedra de crack, hierba seca, supuesta marihuana, un vehículo tipo motocicleta y un tercero identificado como saliva. Saliva ya había sido detenido por fuerzas de seguridad del estado anteriormente por el delito de tráfico de drogas. En esta ocasión le decomisaron 12 puntas de polvo blanco, supuesta cocaína, un total de 72 de piedra de crack, 16 de hierba seca, supuesta marihuana, un vehículo tipo motocicleta y dinero de efectivo. Según las diligencias investigativas que han desarrollado nuestros agentes de investigación, estos sujetos estarían vinculados a la comisión del delito de tráfico de drogas para la estructura criminal Mara Salvatrucha, MS-13, por lo que de inmediato ya se fueron remitidos al ente acusador del estado, en este caso del ministerio público, a través de la fiscalía de turno para que ellos respondan por este ilícito de tráfico de drogas en su unidad de transporte. Bien, muchísimas gracias al vocero de la Dipanco con esta importante información, tres sujetos capturados en posesión de destrucción y droga en la ciudad de La Paz. Con este informe compañeros, continuamos con ustedes.